Hola a todos. Esta semana el presidente presentó su discurso sobre el Estado de la Unión. Hoy les presento el resumen. Tras cuatro años de desarrollo económico con ocho millones de empleos nuevos en el sector privado, nuestra tasa de desempleo es la más baja que hemos tenido en más de cinco años y sigue disminuyendo entre los hispanos. Con la economía de recuperación, las compañías han dicho que pretenden contratar a más personal este año. Aún así, mientras que las personas que más ingresan están mejor que nunca, el promedio de sueldos apenas ha cambiado. La desigualdad se ha acentuado. Demasiadas personas que vienen a Estados Unidos están trabajando más y más duro solamente para sobrevivir. Y demasiadas personas todavía no tienen trabajo. Nuestro trabajo es revertir esas tendencias. Es hora de restaurar la oportunidad para todos. La idea de que no importa quién seas, si trabajas duro y cumples con las responsabilidades, puedes lograrlo si lo intentas. La agenda de oportunidad que el presidente presentó el martes tiene cuatro partes. El primer trabajo es crear más nuevos puestos de trabajo. Puestos de trabajo en construcción y fabricación. Puestos de trabajo en innovación y energía. En Wisconsin, el presidente habló con trabajadores de la central en GE sobre la parte 2. Capacitar a más personas en Estados Unidos con las destrezas para llenar esos puestos de trabajo. En Tennessee, el presidente habló con los estudiantes sobre la parte 3. Garantizar el acceso de todos los niños a una educación de clase mundial, desde la primera infancia a través de la universidad y directamente una carrera. El presidente también mencionó que la tasa de exerción escolar entre los hispanos se ha reducido en la mitad desde el 2000. Pero hay mucho más que podemos hacer para ampliar el acceso a la educación y a la graduación. Y con los acereros de Pittsburgh y los trabajadores de ventas al pormenor en Maryland, el presidente presentó la cuarta parte. Asegurar que el trabajo fuerte es recompensado para los hombres y las mujeres con salarios de los que pueden vivir, ahorros con los cuales pueden retirarse y seguro de salud que está ahí cuando lo necesitan. Estas ideas fortalecerán la clase media y ayudarán a que más personas se encaminen con su trabajo a la clase media. Algunas de ellas requerirán al Congreso, pero donde quiera que él pueda tomar medidas para ampliar las oportunidades para las familias más por su cuenta, lo va a hacer. Y cada día el presidente va a luchar por sus prioridades para cambiar las probabilidades de la clase trabajadora y de la clase media en Estados Unidos. Y hacer que Estados Unidos siga siendo un lugar donde puedes lograrlo si lo intentas. Gracias, tengan un buen fin de semana y disfruten del supertazón.